El anuncio lo hizo la canciller guatemalteca Sandra Jovel, tras la reunión semanal del gabinete de gobierno de ese país centroamericano. Jovel aseguró que durante la visita a Israel para inaugurar la nueva sede diplomática Chapina hace unos días en Jerusalén, las autoridades sostuvieron conversaciones con el gobierno de esa nación de Medio Oriente para negociar a la brevedad un acuerdo comercial. Posiblemente se incrementarán las visas en los distintos sectores a conocer posteriormente de interés de Guatemala y también de interés de Israel para poder apoyar a las gestiones de Guatemala en donde Israel está trabajando arduamente también con Guatemala. En las reuniones participaron el mandatario guatemalteco Jimmy Morales, el presidente de Israel Rubén Rimling, así como el primer ministro Benjamín Netanyahu y el representante de Relaciones Exteriores del Parlamento israelí, Avi Dister. Otro de los puntos acordados tras la reunión semanal del gabinete de gobierno guatemalteco según Jovel fue el abordaje del tema de la niñez, un tópico muy importante para Israel y poder trabajar con el MASHAF, la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo. Recordemos que en 1956 Guatemala fue el primer país en abrir su delegación diplomática en Jerusalén, pero la trasladó a Gersilja, cerca de Tel Aviv, en 1980, pero en diciembre del 2017 decidió seguir los pasos de Estados Unidos y mover la sede diplomática nuevamente a la ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes.